Hola, buenas, ¿qué tal? Coño, ¿cómo hago? Estamos aquí en un nuevo directo Voy a retirar el micro un poco Sí, vamos a retirar Aquí hemos llegado Increíble, Martín Vaya tetones Vaya tetones Increíble Hostia, Dios Muño, me quería que venía alguien Yo, perdón, me salía Hostia, Dios Hermano, qué cagadera Aquí nadie me coge, ¿no? Ay, tú muerto esto, hijo de puta ya Está en el carajo Hostia, Dios Ahora viene el padre O sea, tengo No dispare, vamos a botar ligero Hermano, esto que es el cruque Esto que es el cruque En el cementerio, ¿no? Esto que son motes Ahí Y yo, yo, yo Mira un coche, un coche Mejor coche, me voy Oh, hay alguien Ay, me meto aquí No quiero saber nada de nadie Hostia, tío Qué mal rollo Salimos, venga, salimos Vamos, vamos Hermanos, aquí está la puerta de la salida, ¿no? Me voy a mi casa y... El enderman falso Adiós, me voy Entonces ahí me ha hecho una carrera gorda aquí No puedo correr, no me deja correr Déjame correr, boludo ¿A qué me meto aquí? Me pegó Me pegó un puñetazo O sea, me ha... Eh, eh, se ha quedado bugueado Me he salvado, señores Aquí lo estáis viendo Aquí estoy viendo al enderman este de los huevos ¡Ay, que ha entrado! Ha entrado en la tienda Ha entrado, ha entrado Ostras, ostras Otro, a mí sería legal Pero no me gusta el hombre Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera de acá Hermano, el enderman hecho de... Hermano, cállate ya El enderman, déjame tranquilo Eres el enderman falso Adiós, 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 ya Adiós, adiós Me lo como Me lo como, me lo como ¡Ostras! ¡Aaah! 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 Uff, bien, casi Nooo Hay uno que se llama Pinga ¿En serio? Ah, Camavinga Camavinga, 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 ¿no? Camavinga, Camavinga Perfecto Y está jugando Seguro el Pinga ese Está jugando en Francia, seguro Tiene un nombre de francés Y la Mela es así Hay hace mil cuentas, ¿sabes? O sea, con que me sigan entre el cuatro Él está bien, coño Ojo, estamos desarmados, ¿no? ¡Ojos eliminados! A ver, por favor Si habéis hecho Está cincuenta Su, venga Clap, clap Gracias por los aplausos, Martín La verdad es que esto Ha sido un orgullo Una satisfacción Venga, ya Voy a hacer clip Dale, dale Haz clip, haz clip